¡Fuera! 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 Yo ya lo perdí mi tiempo, yo volvería a perder de nuevo Para mí y yo pa' ti es odiarte, que no debo estar haciendo mi tiempo Y me alegra, me alegra, me alegra, es por ti Lo que tú dices, ya no me acuerdo Y cada vez más lloró, y más que lleno, así me haces que olvidarte De una carta, que ya se pide, creo que voy a matar Y al ser Damas y caballeros a la guitarra, Zipu Y yo bebiendo, fumando, me voy elevando, me riendo un rato Buscando algo, perdonándome el no volar Porque bailando y soñando, vamos girando Y me alegra, me alegra, me alegra, es por ti Es lo de siempre Vamos girando Y cada vez más lloró Y más que lleno Me alegra, me alegra, me alegra, me alegra, me alegra No me alegra, me alegra, me alegra, me alegra Creo que voy a acabar Y más que lleno, no me alegra, me alegra, me alegra No me alegra, me alegra, me alegra No me alegra, me alegra, me alegra, me alegra Que ya se pide, creo que voy a matar Y más que lleno No me alegra, me alegra, me alegra, me alegra ¡Gracias!